que ya no te haya pasado la vida cuando es, la vida es hoy nada más la vida es un ratico, dijo Carlos Vives así es, este ratico que estamos compartiendo contigo esta es nuestra vida en este momento ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender eso? bueno, creencias, patrones culturales, estructuras y por eso tan importante llegar a la estrategia 3 ¿cómo desinstalar? instalando nuevas aplicaciones nunca podremos desinstalar porque nuestro cerebro no es como una computadora que metes un antivirus y borras todas las aplicaciones, pensamientos creencias, patrones que durante 20, 30, 40 o 60 años están allí insertados pero si puedes sumar nuevas aplicaciones nueva manera de ver la vida tercera semana, echenme el cuento tercera semana, bueno la estrategia 3 habla de permite y permítete el permite es la relación que tenemos con todos los demás y permítete es la relación contigo, o sea yo con yo permite es una estrategia sumamente liberadora es maravillosa porque bueno allí entiendes que el otro es lo que es y eso está bien y yo soy lo que soy y también está bien empiezas como que a soltar de repente esas cargas que tenemos que no nos corresponden ese así no va a cambiar ese así no va a cambiar y es que tendría por qué la pregunta es no solo es así y ese no va a cambiar la pregunta sería ¿por qué tiene que cambiar? para hacerte feliz a ti sí porque no permitir que él es así y así como es y así como es está bien y permítete es respetar disculpame Sandrita es respetar justamente lo que es natural en la vida y que es natural en la vida la diversidad eso es lo natural y entonces creemos o tenemos el patrón de pretender que seamos todos iguales y no es imposible Dios nos hizo diversos porque meternos todos en un mismo saco entonces respetemos la diversidad en estos días escuchaba y muy pertinente el señor Rigoberto Villegas tiene 87 años y sale y hace la limpieza aquí cerca de su casa recoge la basura hace las compras y lo consigue él es papá de Víctor Villegas el periodista y él tiene un dicho y dice no se parecen los dedos de una mano se tienen que parecer todo el mundo exactamente que están tan cerquitas esos dedos que son de la misma mano no se parecen de una mano porque tienen que parecer ni uno con otro ni esta con esta como porque parecernos todos exactamente eso te enseña esa estrategia a soltar a soltar a soltar que mira a soltar todas esas cargas cargas de malestar que te hace estar en malestar te hace estar en malestar que el otro no sea como tú pretendes que sea que no camine como tú caminas que no come como tú comes que no se vista como tú te vistas que no pienses como tú pienses que no le guste el mismo partido político por cierto que a ti te guste que no actúe como tú actúas entonces cuando el otro no es según tu verdad entonces te molesta y el otro anda feliz de la vida y entonces cuando andas en vibración baja ¿qué vas a traer? todo aquello que se encuentra en baja vibración aquí a qué te enseñamos a elevar vibración en la medida que elevas vibración te mantienes más conectado con bienestar permítete permítete sí con permítete entiendes que todo lo natural o sea el bienestar es lo natural para ti y que no existe malestar sino ausencia de ese bienestar como bien lo comenta Fabiola la idea es estar siempre elevando la vibración en la medida que hacemos juicios sobre el otro en la medida que quizás emitimos juicios cerramos el torniquete que nos hace por donde entra todo ese bienestar que está para cada uno de nosotros y la idea pues es mantenerlo abierto para recibir todo lo positivo el bienestar ¿y esa compuerta que se abre y se cierra o se mantiene abierta? ¿cuál compuerta? esa que está explicando Sandra la compuerta desde que nace está siempre abierta para ti ese torrente de bienestar siempre está abierto para ti eres tú quien lo cierras cuando lo cierras cuando emites juicios en el otro y también cuando emites juicios y niegas ¿ok? toda esa creación que hay en ti todo ese bienestar natural que está en ti pero eres tú quien te lo niegas cuando te lo niegas bueno te lo niegas también cuando te niegas cuando nos negamos un ser magnífico que somos un ser espléndido que somos y un ser notables que somos creados por la fuente de vida llámalo Dios todopoderoso universo como vida según la creencia de cada uno que nos pone nombres ¿cómo cortar con esos mensajes con esa crianza más que creencia con esa crianza y cómo hacer para no llevársela a los chamos? o sea me la dieron a mí me crean así entonces yo estoy creando un muchacho igualito mira el día que eliges vivir primero bien para ti en bienestar para ti de nuestras premisas para mí en Serra Peda las más importantes es a capa y espada defiende tu bienestar ¿ok? cuando tú te sientes bien contigo vas a tener siempre desde ese bienestar que es alegría que es gozo que es plenitud cómo dar a los demás entonces cuando decidirlo cuando te des cuenta que tanto malestar en tu vida te está ahogando cuando lo veas reflejado también en tus hijos y entonces tengas un hijo distraído grosero en rebeldía y entonces empiezas a acudir a buscar respuestas a eso hasta el mejor psicólogo te va a decir no mi déjeme el muchacho de la casa y véngame usted a la cita ¿por qué? porque los hijos son siempre el reflejo de lo que somos los padres en la medida que seamos una mejor versión como padres yo decía en estos días en uno de los grupos en los que compartimos vi una un mensaje que me gustó mucho donde llamaba a la invitación a una nueva educación y esa educación decía deberían enseñar en las escuelas más de inteligencia emocional más de ventas más de contaduría más de enseñar a ser feliz enseña a tus hijos ser felices pero nos enseñaron a ser buenos pero no felices buenos para el mundo pero infeliz conmigo sí eso es como que ya 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 eso es como que y chocando y chocando y chocando sí cuarto para cerrarlo de la tercera estrategia en este momento de la estrategia en este momento de la formación ya comienzas a ver en los practicantes que comienzan esos testimonios de que bueno ahora me siento mucho más feliz mi relación con mis hijos ha mejorado con mi esposo porque comienzas a permitir a dejar esos juicios y se comienza a ver el resultado y a dejar de controlar a la gente dejas de controlar más fluye pues para ti lo bueno y es que una de las cosas que más cuesta aprender a soltar control y soltar control bueno es permisión bueno vamos a la pausa para que nos queden las últimas estrategias cuatro, cinco y seis ah no nos queda cuatro, cinco y seis bueno vamos a la pausa ya venimos con más hablando de CRP el Instagram de ustedes y redes sociales arroba Fabi Napolitano arroba Sandra Ramos CRP ok vamos a la pausa ya venimos